En las últimas semanas, las fuerzas ucranianas han estado enfrentándose al núcleo defensivo ruso en Zaporilla y el sur de Donek. A pesar de que Ucrania busca poner fin a la guerra de desgaste impuesta por Rusia, el progreso ha sido lento y carece de energía, como resultado los resultados obtenidos no cumplen con las expectativas. En lugar de una operación central y determinante, se observan movimientos limitados y en su mayoría fallidos, que no logran acercarse a las principales líneas defensivas rusas. Los rusos parecen haber construido un complejo sistema defensivo en profundidad, siguiendo la filosofía soviética que previamente había derrotado a los alemanes en batallas clave como la de Kurz. Es evidente que han tenido suficiente tiempo para prepararse, ya que durante un periodo considerable, el frente de Zaporilla, que ahora se ha convertido en el sector central del combate, se mantuvo mayormente inactivo, con solo operaciones menores después de batallas significativas como Melitopol y el cerco de Mariupol. Después de eso, la tensión se centró en el noroeste de Donek, donde se produjeron combates intensos en lugares como Siberodonets, y más recientemente, Soledad y Bakhmut. Ahora tiene más sentido analizar las operaciones realizadas por los rusos en este eje, ya que al concentrar un gran número de unidades, aproximadamente 31 brigadas, privaron a las fuerzas ucranianas de unidades de élite importantes, que podrían haberse utilizadas en una ofensiva. El hecho de que Ucrania se haya dejado arrastrar hacia una guerra de desgaste con el objetivo de reducir los costos políticos, como mantener el control de Bakhmut, incluso cuando ya no había beneficios estratégicos, resultó en la pérdida de material importante y en el retraso de alguna de sus operaciones. Como consecuencia de esto, los rusos tuvieron tiempo suficiente para establecer una serie de líneas defensivas que abarcan la región de Zaporilla y el sur de Donek. Estas defensas no se limitan únicamente a trincheras extendidas, fortificaciones y empecemos para tanques y artillería. La defensa a desplegar en la región consta de tres líneas principales escalonadas, que en conjunto crean una extensa red defensiva que abarca toda la longitud de la región y se adentra hasta aproximadamente 30 kilómetros o más en la profundidad de Zaporilla y el sur de Donek. Los rusos aprovechan todos los elementos presentes en la zona, como carreteras, cruces, claros, bosques, salientes, elevaciones, depresiones del terreno, cuerpos de agua y asentamientos para formar parte de lo que se conoce como defensa en profundidad. Este enfoque defensivo se desarrolló principalmente en la antigua Unión Soviética y es conocido en los medios occidentales como sistema defensivo doctrinal. Ese sistema recuerda los planes defensivos que los soviéticos utilizaron durante la segunda guerra mundial contra los alemanes y que también se implementaron en otras regiones durante la Guerra Fría. A diferencia de las líneas altamente fortificadas creadas por los europeos en el siglo anterior, como la línea Maginob o la línea Siegfriedo, este diseño defensivo no se limita a una sola línea. En cambio, se establecen varias líneas de defensa que se adentran en la profundidad territorial, aprovechando las características geográficas y los elementos del entorno para fortificar las posiciones y dificultar el avance enemigo. En el caso de Zaporilla, podemos observar precisamente eso. Los rusos han construido una serie de líneas defensivas que se ubican detrás de un frente de contacto, que es un espacio despejado de infraestructura y posiciones complejas. En este frente, la presencia se limita a pequeños artefactos como minas y enclaves diminutos para un par de soldados. Esta configuración se asemeja a un enfoque líquido, ya que existen áreas de superficie y vacíos que, al igual que el agua, canalizan el ataque enemigo hacia áreas específicas del campo de batalla de la primera línea defensiva. Precisamente, esta zona ha sido escenario de fuertes enfrentamientos, donde hemos presenciado la destrucción de tanques Leopard 2 y vehículos Bradley, entre otros. Cada línea dentro del sistema defensivo ruso representa un escalón táctico con un objetivo específico. Estas líneas están diseñadas para permitir la maniobra de escalón operacional ruso, el cual se encuentra situado detrás del escalón táctico. El escalón operacional se refiere a la organización, dirección y coordinación de las operaciones en un nivel superior de planificación y coordinación. Por otro lado, el escalón táctico se compone de las unidades más cercanas al combate directo. En términos coloquiales, podríamos decir que existe un nivel superior de planificación y coordinación, el escalón operacional, ubicado detrás del nivel de unidades que están directamente involucradas en el combate, el escalón táctico. Esa distinción permite una mayor eficacia en la organización y ejecución de las operaciones militares, asegurando una coordinación adecuada en diferentes niveles de mando. Una vez aclarado esto, podemos hablar de la organización de la defensa rusa entre esos escalones operativos, los cuales se dividen en cinco líneas defensivas situadas por detrás de la línea de contacto. Este complejo sistema defensivo está bajo la responsabilidad del quintoagésimo octavo ejército de armas combinadas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. El primer escalón operativo ruso, conocido como escalón de choque, tiene la ambición de recibir el impacto inicial de la ofensiva enemiga y canalizar su ataque, y al mismo tiempo, llevar a cabo contraataques estratégicos utilizando las reservas tácticas disponibles. Dependiendo la situación, se puede realizar una retirada escalonada hacia las líneas defensivas o escalones posteriores. Por detrás del frente de contacto, encontramos la primera línea defensiva rusa, también llamada línea de entrada. Esta línea se extiende desde Vasilipka, en el oeste, hasta el área entre Kualipole y Pologi. Está defendida por la reforzada 42ª División de Fusileros Motorizados y con sal de dos partes. La primera parte de la línea defensiva consiste en una serie de posiciones estratégicamente ubicadas en una línea de colinas bajas. En esta zona se encuentran pequeños puestos defensivos y trincheras que tienen como objetivo obstaculizar el avance de las fuerzas ucranianas, limitando su margen de maniobra. La segunda parte de la línea defensiva está compuesta por fortines y puestos defensivos más elaborados. Estas posiciones están diseñadas para albergar piezas de artillería remolcada, vehículos blindados y equipos de defensa de tanque mejor equipados. Su propósito es ofrecer una resistencia más efectiva y poder llevar a cabo contraataques con las reservas tácticas, destruyendo algunos vehículos enemigos o respondiendo al fuego de la infantería adversaria. Después encontramos otro sector líquido, para luego toparnos con el segundo escalón operativo, de profundidad o reserva, el cual tiene el atelier de ofrecer profundidad y maniobra la defensa rusa, impidiendo el avance significativo y la toma de puntos fuertes en toda la profundidad de la defensa, mientras lanza contra golpes a grupos enemigos mediante acciones de las subunidades en posiciones y líneas designadas. Allí encontramos la segunda línea defensiva, la cual se encuentra aproximadamente de 5 a 15 kilómetros más al sur, desde Vasilipka, pasando a través de Zolotkabalka y Verbove, hasta Pologi, y está a cargo de la décima primera reserva de combate al ejército del país y la vigésima segunda brigada Stepnaz. A su vez, se compone por dos partes. La primera, de contrapeso, está diseñada para equilibrar y contrarrestar el impulso al ataque enemigo que fue canalizado por el primer escalón. La segunda, de maniobra, está diseñada para brindar flexibilidad táctica y capacidad de maniobra a las fuerzas rusas. En conjunto, proporciona una plataforma desde la cual se puedan hacer contraataques, por lo que tiene la cualidad de brindar flexibilidad táctica a los rusos al obligar a los ucranianos a avanzar exclusivamente por caminos clave donde los esperan fortificaciones, enclaves defensivos de artillería, armas antitanque, tanques y toda clase de arma móvil. Es la primera línea que significa una barrera, y si bien su objetivo aún está lejos de frenar por completo la contraofensiva, tiene la intención de crear una defensa que dificulte el progreso del enemigo y proporciona tiempo adicional para la movilización de las reservas operativas y refuerzo a la defensa en áreas críticas. La ubicación de esta línea aprovecha una zona geográficamente ventajosa, pues los caminos se adentran en algunos terrenos elevados donde los rusos han establecido sus posiciones de manera sólida, lo que les proporciona una mejor visibilidad y dominio táctico del campo de batalla. Así, por sus propias características, les permite a los rusos poder moverse con libertad dentro de la línea para realizar contraataques con reservas operativas, para reagrupar fuerzas y realizar cualquier movimiento que tenga un impacto directo sobre los ucranianos. Aparte de la zona elevada que se encuentra entre la segunda y tercera línea, también se exhiere una extensa llanura abierta que los ucranianos deben atravesar para llegar a Crimea. Esta situación los obliga a seguir rutas predeterminadas y altamente previsibles para los rusos. Los rusos pueden aprovechar esta circunstancia para atender trampas o dirigir a los ucranianos hacia áreas donde puedan someter los ataques de artillería de manera más efectiva. La previsibilidad de las rutas de avance ucranianas se convirtió en una ventaja para los rusos, permitiéndoles planificar emboscadas y desplegar sus recursos de manera más precisa. Por último, encontramos el tercer escalón operativo, Reducto, compuesto por una línea defensiva, la cual, ubicada a 15 a 20 kilómetros más al sur, se extiende desde Valki hasta la ciudad-fortaleza de Tokmak, una ciudad fortificada en sus 360 grados, y luego hasta el área de Viltmak. Esta línea está en manos de la 11ª brigada motorizada y la 11ª brigada motorizada de fusileros, entre otras unidades del ejército ruso. Tiene por objetivo frenar por completo el avance ucraniano si las demás líneas son superadas y la única forma de hacerlo es someter a las ciudades como Tokmak a batallas de cerco para la cual fueron preparadas. Pero eso no es todo, aunque estas líneas son reglamentarias para los rusos, también hay una serie de complementos y puntos clave que hacen de la defensa del sur de Zaporilla algo más eficiente. Por ejemplo, las ciudades como Poloki fueron fuertemente fortificadas para encarar directamente a los ucranianos y gracias al cruce de un río, cuya defensa se escalonó para llevar a los ucranianos a una de sus orillas, donde pueden ser asaltados por la artillería y grupos antitanques rusos con mayor facilidad. Aunque debe quedar claro que no todos los asentamientos son usados para lo mismo. También en otros sectores, como el sur de Donex, vemos algunos territorios colchón, tal como la excelente de Vremiemsky, la cual está por encima de las líneas rusas y que está siendo aprovechada para obtener una mejor visión del campo de batalla, además de servir como una posición ventajosa para desgastar brigadas ucranianas. El pequeño pueblo de Makarivka es un ejemplo de ello. Los rusos no se esforzaron en defenderlo o fortificarlo y se retiran casi tan pronto como los ucranianos llegaron a él. El emplazamiento no tiene las dimensiones para instalar un puesto defensivo competente, pero sí sirve para atraer a los ucranianos y desgastarlos con contraataques. En este caso vimos una operación así, pero limitada. En la profundidad de las líneas, estos ataques son más intensos. Estos pequeños poblados son zonas de emboscada o de su presión, donde la artillería y misiles puedan atacarlos con seguridad al ir cerrando un círculo de ataque hasta diezmar el centro, donde las fuerzas enemigas son llevadas. Mientras, los rusos emplean contragolpes como parte de su táctica habitual para incrementar el desgaste de las fuerzas ucranianas. Estos contragolpes se llevan a cabo a lo largo de todo el avance y no tienen como objetivo principal la recuperación de posiciones, sino el desgaste del enemigo. La retirada escalonada también es parte de la defensa, aunque en realidad estas retiradas forman parte de un juego de confianza para atraer a los ucranianos hacia áreas de interés para Rusia, donde las defensas son más sólidas y el desgaste para Ucrania es mayor. Un ejemplo destacado fue el ya citado Makarivka, pero también el norte de Robotin. Allí, los rusos avanzaron de manera sistemática de pueblo en pueblo, dirigiendo a los ucranianos hacia zonas donde su artillería y morteros podrían responder de manera más efectiva. La defensa en su totalidad es apoyada por la fuerza aeroespacial rusa, que puede proporcionar alrededor de 20 salidas de ataque a tierra cada 4 a 6 horas, además de una docena de salidas de helicópteros de ataque al día. Los helicópteros de ataque rusos, como el K-52, pueden ser y son utilizados para neutralizar los vehículos inmovilizados y desplegar misiles desde una distancia segura. Estas unidades son desplegadas con el propósito de neutralizar vehículos inmovilizados utilizando misiles guiados antitanque, ATGM, y tienen la capacidad de lanzarlos de distancias superiores a los 4.000 metros. De esta manera, se mantienen fuera del alcance de las defensas aires ucranianas de corto alcance. Además, encontramos a la artillería rusa, que opera en un rango de entre 5, 15, 20 y 30 kilómetros. En un rango de 5 kilómetros, la artillería rusa desplegada por detrás de las líneas defensivas, tendría un papel más cercano de apoyo directo a las tropas en la primera línea defensiva. Por ejemplo, el mortero PM-43 de 120 milímetros, se dispara a una estancia máxima de 5.7 kilómetros. Y además, se estima que el rango máximo de un mortero soviético ronda los 5 y 6 kilómetros. Ya en un rango de 15 kilómetros, la artillería rusa tiene como objetivo principal brindar apoyo directo a las tropas en la primera línea defensiva. Puede consistir en el sistema de artillería autopropulsada, como Lobus 2S-3 Akáxila, o sistema de los acueltos múltiples, como el BM-21 Grad. Para un rango de 20 kilómetros, la artillería rusa proporciona un apoyo de fuego más amplio, al cumplir un área más extensa del campo de batalla. Aquí podrían emplearse sistemas como el Lobus autopropulsado 2S-19 Msta-S, o el sistema de los acueltos múltiples Tornado-G. En un rango de 30 kilómetros, esto ubica en las áreas más alejadas del frente. Su función es, entre otras, la interacción de líneas de comunicación o interrumpir, dañar o bloquear las rutas y medios utilizados por el enemigo para transportar suministros y crear zonas de negación o prohibición al mantener el constante fuego sobre ciertas áreas, disuadir al enemigo de operar en esas zonas y limitando sus opciones. Aquí se utilizan sistemas como el Lobus autopropulsado 2S-35 Qualixia SV o el sistema de los acueltos múltiples Tornado-S, que tienen un alcance efectivo de hasta 30 kilómetros o más. Pero, cabe preguntarnos, ¿quién está detrás de todo esto? El artífice de estas defensas es Alexander Romanchuk, coronel general y director de la Academia Militar General de las Fuerzas Armadas de Rusia. Romanchuk no es más que otro alto mando procedente de la ex-doctrina soviética, ya que se unió al ejército en 1976 y se graduó de la Academia Militar de las Fuerzas Armadas de Malinovsky en Moscú en 1989. Este personaje no era precisamente popular hasta el año pasado, cuando, en el mes de abril, publicó un artículo donde retomaba la vieja teoría defensiva soviética, trayendo muchas de sus bases, como el planteamiento de líneas escalonadas en lugar de una sola estructura sólida y el uso excesivo de artillería, para formular una base teórica que pronto fue aprobada y puesta en marcha. Ese mismo mes, las defensas en Zaporilla se empezaron a erigir y Romanchuk fue puesta a cargo de las mismas. Desde entonces, los rusos no han parado de definir sus líneas al seguir instalando piezas e infraestructura que ayuden a parar un ataque masivo ucraniano. Según su teoría, la mejor forma de responder a una contraofensiva o a una ofensiva no es lidiar directamente con su ímpetu, implantando un sistema sólido y escalonado donde cada línea debe frenar el avance enemigo. En sus propias palabras, él lo define como una búsqueda para neutralizar la iniciativa del enemigo que avanza, es decir, llevarlo al estado de imposibilidad de continuar avanzando con las fuerzas desplegadas. En última instancia, esto le permite reducir su actividad y tomar la iniciativa, pasando a una contraofensiva decisiva para derrotar al enemigo con grupos de choque, donde una operación defensiva dispersa debe convertirse en una respuesta lógica a un enemigo superior. Las palabras del teórico militar nos dan una idea de lo que puede pasar y es posible que, conociendo los ejemplos históricos del modo ruso-soviético de hacer la guerra, los rusos absorban la ofensiva y se lanzan al contraataque, tal como pasó en la batalla de Kurz en 1943. En esta batalla, los soviéticos habían detectado los planes alemanes de lanzar una gran ofensiva para reducir la saliente de Kurz, por lo que se prepararon para enfrentarla. El alto mando soviético, Stavka, desarrolló un plan defensivo, en el cual buscaban atraer y debilitar a las fuerzas alemanas en una área limitada, para luego contraatacar y derrotarlas. Mediante una serie de líneas defensivas y contraataques concertados, los soviéticos desgastaron tanto a los alemanes que estos últimos se vieron obligados a usar sus reservas operativas, destinadas a reducir la saliente rusa para detener los contraataques soviéticos, tal como en ofensivas soviéticas sobre el río Mius, donde unidades alemanas en Kurz tuvieron que ser desplegadas en este río. Ya con las reservas alemanas desgastadas o destruidas, los soviéticos lanzaron sus reservas estratégicas, un conjunto de tropas utilizadas para generar un cambio significativo en la guerra, en este caso mediante una ofensiva decisiva. Eso es lo que puede pasar precisamente ahora. En conclusión, es evidente que las fuerzas rusas han llevado a cabo una preparación minuciosa para defender la región de Zaporilla, y los resultados son notables. Incluso los medios occidentales han reconocido que los rusos están luchando mejor de lo esperado, lo que se sustenta en gran material audiovisual de equipo ucraniano destruido, con avances bastante limitados en el frente líquido y sin alcanzar ninguna posición fortificada rusa. A menos que el mando ucraniano determine que no puede lograr sus objetivos mínimos en su contraofensiva sin sufrir pérdidas inaceptables, es probable que no logren sus objetivos, enfrentándose además a una contraofensiva rusa. La situación solo podría cambiar si Ucrania encuentra una manera efectiva de superar los desafíos planteados por la artillería rusa, los campos minados extensos y la presencia de la fuerza aérea rusa, que incluye helicópteros de ataque y reservas tácticas, así como cazabombarderos. También podría haber un cambio si Kiev llega a la conclusión de que la situación es insostenible y decide detener su ataque.